Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandro Mayor. Quiero agradecerles a todas esas personas que le han dado like a mis videos y lo han compartido, haciendo posible que yo siga preparando los horóscopos. Y le pido a Dios y a todos los santos que me le abra todos sus caminos, que venga la suerte y la salud para cada uno de ustedes. No olviden que se pueden consultar conmigo. Pueden tener su consulta personalizada a través del teléfono, haciendo su reservación en mi página web www.alejandrobooking.com Y pueden seleccionar el día y la hora que quieren ser consultado. Y ahora, nos vamos con el horóscopo. Muchas gracias. ¡Cáncer! ¡Cáncer! No te angusties por los obstáculos que te quieran poner otras personas. En un promedio de tres semanas que veas este video, notarás libertad y mejoramiento en tus aspectos de progreso. Una persona de tu color, lo más oscuro que tu color en la piel, te dirá una mentira con el objetivo de manipularte. Esta persona no es que sea mala, pero quizás manipuladora. Has querido cambiar tu trabajo o método económico, pero ten en cuenta que tienes un espíritu donde tú tienes que ser el jefe o con suficiente control a la hora de elaborar o hacer dinero. De lo contrario, estarás incómodo. Vamos a ver qué más sale para ti. Una persona más oscura que tu color en la piel sale buscada. Buscándote con arrepentimiento o cargo de conciencia, harás un compromiso de una actividad, la cual estará involucrada una mujer en las principales organizaciones. Se aproximan visitas en tu hogar de dos a tres personas. Obtendrás una noticia por escrito, el cual te dará felicidad. Y también veo una propiedad en tus manos. Si no la tienes, muy pronto la tendrás, pero no durarás mucho tiempo en ella, porque la vas a vender y vas a comprar otra en otra ciudad, estado o país. Te veo entre muchas personas, puede ser una boda, un quinceañero, funeral o motivo de reunión. Ayudarás a una persona organizando o haciendo diligencias con unos papeles o documentos. Y ahora vamos con los solteros. Para los solteros. Tengo que decirte que a pesar de tu soledad, a ti te quieren mucho. Muchas personas te necesitan y te buscan en los momentos que estás disponible. Tienes unos dones y una intuición muy fuerte cáncer. Tendrás tu mente puesta en aquella persona, que no hizo lo suficiente por ti en el aspecto del amor, y tu pensamiento lo traerá con dominio. Aunque tú te proteges de los sufrimientos y no le darás tu cien por ciento confianza. Por otro lado, una persona blanca de color en la piel sale con envidia en el aspecto tuyo que se relaciona con el amor, o sea, con tu suerte en el amor. Conocerás a una persona bronceada, india o morena clara de color en la piel, con intenciones amorosas y de buena fe, en un promedio de tres semanas o meses. No muestra tus exigencias al principio de la relación cáncer, ya que mayormente se te acercan personas que son más débiles que tú. Y ahora vamos a recoger y vamos a ver qué sale para las personas que tienen pareja. No dudes de tu pareja, ya que en el momento, que menos tú piensas, tu pareja te sorprenderá con hechos. Aunque veo en las cartas que a veces muestra lentitud en mostrar ese amor, o lo que siente por ti. También yo veo una mujer bastante clara de color en la piel, que se presentará o tratará de inducirte para que conozcas a otra persona. Una persona de tu pasado le ha ido muy mal y siempre se recuerda que no te valoró. Esa persona estará muy pendiente de las actividades entre tú y tu pareja, aunque ya no sean nada o no tengan comunicación. Veo que esa persona está logrando saber de tu vida, ya sea por una tercera persona o por algún medio social. Veo que tú eres la persona en la relación que eres la fuerte y tienes que motivar a tu pareja para que prospere en el hogar. Ya que tu pareja podría hacer más dinero o mejor economía. Pero veo en las cartas que se deprime y que a veces está confundido. Pero tú tienes el poder de mejorar la estabilidad mental de tu pareja cáncer. Muchísimas gracias por haber visto mis horóscopos. Para mí es un verdadero honor. No olvides que te puedes consultar conmigo, una consulta personalizada a través del teléfono, reservando en línea en mi página web, alejandrobooking.com. Nos vemos muy pronto y que Dios te bendiga y te abra todos los caminos, de todo corazón, Alejandro Mayor. Gracias.